Música 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 Oye el ani de salvo la estrella Azul con negro que estaba ahi Más que un conito de hilo nuevo mi gente Esta haciendo la otra vez, esta haciendo otra vez loco Y tu no tienes nada hecha loco Chaaaa La protestante Ya tu sabes Estamos aqui Yo alla en la casa tengo los diseños, pero los diseños no se vuelan pechadizo Mi loco, tu supiste No Y hay cola Bueno Bueno mi loco El de la cola de Tela Y yo tengo como baño de tela por ahi adentro Ya tu sabes Hola mi gente, ya vamos por aqui los que vamos hoy A subir otra chichigua Daniel le va a la estrella, yo venia a ir a la madre Hola esa estrella era Para echarle quito a esos penores que estaba ahi muchachos Ellos estan ahi todavía? Si, todavía queda una Hay una media luna para ir atras Te la estas mandando? Que hasta parece que se le... Gente miren, Danielito esta Forrando la estrella otra vez con el mismo platico que tenia la estrella La esta haciendo otra vez pero con un cuadro nuevo, verdad? Ya tu sabes Loco, pasa esta la mano en la cabeza, tu tienes una matica en la cabeza Yo no se, ahi la agarraste Ahi metete la mano otra vez ahi Mírala donde esta Un punto verde que cago tiene Yo estoy haciendo aqui una negrita Como ustedes pueden ver De doble pendones Porque los pendones que tenemos aqui son finos Los gordos estan en la casa Así que Danielito esta haciendo la estrella otra vez Como ustedes la pueden ver Y yo voy a hacer esta negrita Ese es mi negrita aqui donde esta ya Niquida Vamos a hacerle la aleta Para que se vea bien perrota Ay miren todo lo hoyo que tiene esa funda negra de ese lado Le damos a hacerle una aleta grande Bacanisima para que se vea bien perrota Yo perreo sola Niñito que eso que esta debajo de niñito Oh, la ve Vamos a hacerle la aleta a esta Bueno mi gente Ya la mía esta niñita Una vaina opra ciencia carnal Y a mi negra esta nitida Mi gente A mi se lo come fuerte a la aleta ¿La aleta? Le va a hacerle esta negra Si Montale esa Por otro lado tu tienes la aleta ahi estaba en rota esa aleta? si toma mira esa negra te da flequilla porque esta tambien y esta azul? montale esa azul no hay una vaina la gile yo siempre la boto cuando termino de hacer chichija como que la suelto toma mira loco el punto verde del caco aca tenemos el hilo que es la grasa otro color amarillo asi que vamos a abrirlo a ver que numero es dice 16 o 11 asi que puede ser que la 11 sea ellos lo entenderan el numero 16 color yero o amarillo bueno vamos a ver que tal vamos a hacer los frenillos de la negrita lo que danerito termina la estrella miren mi negrita ahi miren la estrellita de danerito ahi azul con negra montandolo real el frenillo esta chula loco ya me devuelta la no bulto dura dura bueno ya ven esto aqui arriba armando la estrella oye esa cola esta no podria no podriisima loco dame la punta a ver miren que colota le vamos a poner a la estrella loco loco ya pearon la chula que estan volando amarrale chapu amarrale chapu y 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 hay que hacerle un guiso y 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 ya ustedes saben lo dijo todo el menor suscríbense denle al like comenten y no estos son todos los saludos mi gente que dijimos que me voy a enviar en el próximo video así que espero que les guste aquí están todos los saludos todos 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 estos de la negrita donde está miren a miren a la temame y ahí donde está la estrella esta mortal oye ahorita no quería enfocar cuando el quiso estaba nisto y ahora no odio por la brisa mira que va aca como? que se mueve ya tu sabes bueno mi gente esto ha sido todo no olviden darle a like, compartirlo con tus amigos y nos vemos chao